Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS. Y este es el secreto de Suga y la catarsis detrás de sus canciones. Al igual que cualquier training, las historias de esfuerzo, obstáculos y momentos dolorosos llegan a la vida de BTS. Problemas que han logrado superar y que nos han ayudado a crecer como personas y profesionalmente. Cuyas secuelas lograron transformar en algo positivo que ha logrado expresar por medio de la música. Suga no es la excepción. Es sabido que Agust D retrata las críticas y el menosprecio que recibió el idol antes de debutar. Demostrando que ahora es una persona fuerte y reconocida. Pero además de tener una gran fortaleza, también ha plasmado la forma en la que el dolor lo ha hecho más empático con los demás. Y una fuente de inspiración para sus letras. Hace mucho tiempo, Suga debía trabajar como un repartidor para poder pagar sus estudios. Mientras era trainee de Beat Heed, su familia no podía costear un apoyo para él. Por lo que decidió encontrar un trabajo a medio tiempo. Sin embargo, el riesgo de su trabajo lo alcanzó y sufrió un accidente cuando un auto lo golpeó. Desde entonces, Suga tiene una lesión en el hombro. Las secuelas de su lesión siguen presentes. Pero Suga encontró la mejor forma de lidiar con ello. La catarsis. El idol se caracteriza por ser profundo en las emociones cuando escribe. Por lo que en las letras como Fierce Love, la frase Agarré mi hombro destrozado, no pude seguir, habla sobre su lucha para no darse por vencido a pesar del dolor y ahora se ha convertido en el sostén de ARMY. Canciones como Tomorrow y The Last son un reflejo de lo que atravesó emocionalmente tras este accidente, pues le causó inseguridad y se dio cuenta de la importancia de la salud mental. La lesión del hombro lo hizo sentir débil, pero le dio una gran fortaleza y una gran fuente de inspiración. Y BTS y Dynamite y el impacto en la economía de Corea. 2020 ha sido un año lleno de complicaciones para muchos países. La propagación de enfermedades es difícil de controlar a causa de afectaciones a la salud y también a la economía debido a que muchas de las actividades diarias tuvieron que detenerse. Pero en el caso de Corea, el entretenimiento fue la clave para compensar esas pérdidas y BTS cumplió con su papel, uno muy importante durante esta etapa. De acuerdo con el Instituto de Cultura, Deporte y Turismo de Corea, el lanzamiento de Dynamite tuvo un impacto de 1.4 billones de dólares para la economía de ese país, lo que permitió crear aproximadamente 8 mil empleos. Aunque el gobierno surcoreano ha reportado pérdidas en su economía debido a la falta de turismo y a la suspensión de algunas de las actividades de la vida cotidiana, los chicos de BTS han colaborado para ser fuertes en estos tiempos difíciles. El éxito de Dynamite ocurrió dentro y fuera de Corea del Sur. Esta melodía llevada por Suga, BRM, J-Hope, Jungkook, Jimin y Jin obtuvo el número 1 en el char semanal de Billboard para el Hot 100 y el MV ya cuenta con más de 300 millones de visitas. Además, durante el video musical, Dynamite, Jungkook recreó la campaña de Got Milk y esta pequeña escena también trajo altos beneficios económicos al producto. ¿Y Jungkook demuestra los altos beneficios que trajo a este producto? Como lo dije en la noticia anterior, pues el chico de BTS logra ser sold out con prendas, accesorios o productos que utiliza y consume. Y para el video musical de Dynamite, cuyas vibras se inspiran en la década de los 90, el idol recreó la famosa compañía Got Milk mientras bailaba la canción en medio de su habitación bebiendo un vaso de leche y tuvo un gran impacto en los negocios. De acuerdo al portal Trading Economics, el porcentaje económico de la leche aumentó 1.62% dentro del mercado de la agricultura e impulsó al parecer el inicio de la publicación que realizó Jungkook para promocionar Dynamite. El idol compartió una foto con un vaso de leche mientras cantaba la letra. Kookie acudió a Twitter el 3 de septiembre y la misma leche en la que se dio el aumento en dicho producto en términos económicos. Además, su mensaje en la red social alcanzó más de 2 millones de likes. Got Milk surgió en 1993 como una idea de la empresa de California, Milk Processor Board, con el fin de que la gente consumiera leche de vaca. Además de impulsar el turismo para Corea del Sur y generar ganancias con la venta de sus comebacks y conciertos, BTS también logra una gran influencia en la venta de productos como ropa, accesorios e incluso son embajadores de marcas como Fila, Samsung, Downy, Lemona, entre otras. Y los integrantes revelan cuál es su animal favorito. En cada interacción, los integrantes de BTS muestran su personalidad química y carisma, que es un don natural entre los idols de Beat Hit Entertainment. Es uno de los sellos que los caracteriza en sus actividades. Los chicos de BTS se sentaron para hablar con Most Request Live y los intérpretes de idol confesaron muchos detalles sobre su carrera, cambios de look y también revelaron cuáles eran sus animales favoritos. En la sección Ask N.E.T. Chat, los raperos y cantantes contestaron. ¿Cuál es tu animal favorito? Jungkook escogió al Brachiosaurio, un dinosaurio que habitó la Tierra durante la era del Jurásico Superior. Tal vez es la especie favorita del Golden Magne, ya que es un animal imponente que tenía un cuello enorme y podía pesar aproximadamente 35 toneladas. V se tomó su tiempo para pensar en una especie animal preferida y en ese tiempo Jimin interrumpió sus pensamientos, por lo que el intérprete de Winterbear exigió que respetara su turno para hablar. Jin dijo que su animal favorito era el cocodrilo, un gran reptil que se caracteriza por su poderosa mandíbula, su piel escamosa, sus increíbles habilidades para nadar y habita zonas tropicales. El animal favorito de V es la cebra y los chicos de BTS aprovecharon que Jimin portaba una camisa de rayas color blanco y negro para hacer una pequeña broma, pues dijeron que ellos tenían su propia cebra. Y Jungkook llamó al cantante de Like como Jimin Bra. Después de escuchar Jimin Bra, Park Jimin y Kim Taehyun, chocaron sus manos y el ambiente se tornó en risas, demostrando el compañerismo de los idols del K-Pop. ¿Tú qué piensas sobre los animales favoritos de los chicos de BTS? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Coincides con alguno de ellos? ¿Y cómo afectaron a Suga a los haters? El mundo del K-Pop siempre está acompañado de críticas a los que odian a los idols y Suga el rapero de BTS no se ha salvado de los comentarios negativos y malintencionados. No importa cuántos haters hay en su contra, lo cierto es que la idol de BTS también se equilibra con la cantidad de afecto que le dan los fans. A pesar de ARMY, el talentoso grupo de BTS también tiene gran cantidad de enemigos que envidian sus comentarios mordaces en los trabajos, que para ellos no son lo suficientemente buenos. Los miembros de BTS también han sido atacados por los haters y Suga no se ha salvado de ello. Aunque es ARMY quien a menudo obtiene comentarios mordaces de los que odian, en una entrevista del 2015 con Donga Yilbo, ARMY admite que los primeros años de su carrera como idol, leyó y tomó en cuenta todos los comentarios de odio que encontró. ARMY también leyó y reaccionó a los comentarios de odio en 4Things Show, Demnet, pero ahora sin embargo no le importa. En un episodio de Vlive, ARMY dijo, necesitas escuchar críticas constructivas, nada es perfecto. El idol de BTS, Suga, también adoptó un enfoque similar, asegurando que no le importa lo que digan de él, pero indicó, Ustedes se preocupan por los comentarios de odio. Me siento un poco mal por quienes los escribieron, porque realmente no los leí. Admite con su elegancia taciturna. Así que los que odian pueden odiar tanto como quieran. Nuestra agencia posiblemente los demande. No leí sus comentarios, pero podrían ser demandados. No hay una forma correcta de lidiar con ellos de otra manera. Todos son felices de esta manera. Por favor, escribe más, dijo Min Jong-gi. Obviamente es una respuesta sólida para todos los que odian a Suga. Después de todo, el mundo de los idols en Corea del Sur es un mundo lleno de competencia, y cada año hay nuevos aprendices que trabajan duro para lograr sus sueños. Por lo tanto, no es de extrañar que Suga y los demás idols de BTS, que hayan alcanzado un gran éxito, sean constantemente ofendidos por los haters, aunque sin duda es mayor la cantidad de fans que tienen. Y Jin de BTS es en realidad un banco de ideas lleno de contenido creativo que nunca supimos que necesitábamos. Aunque Jin de BTS puede ser el más grande del grupo y conocido por sus efectos visuales atractivos en todo el mundo y bromas de papá, él es en realidad bastante creativo con una gran cantidad de ideas y contenidos únicos e interesantes. Echando un vistazo al famoso personaje de RJ, podemos ver el proceso creativo de cómo cobró vida. Jin que creía que era una alpaca, elaboró diseños que finalmente se convirtieron en lo que RJ es hoy. Su lindo dibujo de ballena incluso llegó a su video musical Idol y ganó mucha atención. Incluso dibujó la ballena en su camiseta y también la usó durante sus conciertos. Su llavero de ballena que hizo también ganó tanta popularidad que los fanáticos incluso solicitaron que se vendiera como mercancía. Sus juegos creativos realmente fluyeron durante Rune BTS, episodios que requerían pensamientos creativos, incluso duendos de brincolaje y su interesante creación de tocados de flores. Incluso tuvo su propia serie It Jin antes de que el mukbang se convirtiera en una tendencia. Las bromas de su padre han sido un tema recurrente a lo largo de los años y se han convertido en algo de su rasgo característico entre los miembros y fanáticos. Independientemente de la locura que se te ocurra, amamos a nuestro guapo Jin en todo el mundo.